Básicamente son movimientos naturales que se tienen que realizar en la administración. Obviamente son disposiciones que en su momento tendría que ser el presidente municipal Enrique Serrano Escobar, que es el titular del Poder Ejecutivo Municipal, y en cualquiera de los casos que se tengan que valorar las ausencias o el desarrollo de las mismas tareas que realice algún funcionario, pues el presidente municipal tomará las decisiones pertinentes. ¿Entonces ya existe la posibilidad de que la próxima semana esté nombrando a alguien? Es una noticia que ahorita me la están ustedes comentando, pero en realidad fundamentalmente hasta que esté el señor presidente el próximo lunes aquí, sabemos exactamente cuál va a ser la determinación. Correcto. Se han presentado varias manifestaciones, ahorita precisamente llegaron otros comerciantes a exigir también que cancelen licencias. ¿Esto es porque no hay un titular, una cabeza que ponga orden ahí con los comerciantes o el subdirector no está haciendo bien su trabajo? La verdad es que el tema de los mercados es un tema complejo, porque hay una serie de intereses que vienen de tiempo atrás, en relación al funcionamiento, a la repartición de los espacios de comercio semifijos, el manejo de los liderazgos respectivos, la relación de esta con la dirección de comercio, y todo aquello que implique el funcionamiento de la emancipación de esta tarea comercial. Todos sabemos que se ha ido creciendo en la medida que las condiciones económicas de la población no nos favorezcan en cuanto al empleo, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo para ampliar el número de lugares para ocupar, sigue habiendo todavía desempleo y en consecuencia van creciendo las expectativas de crecimiento en los mercados de comercio semifijo. Y eso implica una serie de problemas que todavía, desde el inicio de la administración lo veníamos observando, que en años anteriores todavía no se establecían, por ejemplo, permisos de forma definitiva, sino que estaban sujetos a ciertas consideraciones y evaluaciones. En fin, es toda una problemática que se ha ido navegando con ella y en la cual ya se ha estado estableciendo una política clara en el sentido por parte del presidente Serrano. ¿Con esto quiere decir que la mayoría de la problemática que se está presentando ahorita es de administraciones pasadas? Viene desde administraciones pasadas y fundamentalmente se ha agudizado con el problema de carácter económico, ¿verdad? En los últimos años, lo que todos sabemos, se fueron más de 70 mil empleos, se perdieron más de 70 mil empleos en la ciudad y la gente pues tiene necesidad de comer y busca la forma de llevar el pan a sus hijos, ¿verdad? Y vende lo que sea necesario y se instala donde puede. Y ahí es donde empieza el jaloneo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de regularizar. Y esa es una tarea difícil, pero se va a lograr. Volviendo al tema de inicio, ¿algún nombre, algún probable para...? No, es una decisión del presidente Urique exclusivamente. Entonces, en su momento la hará saber. ¿No se escucha por ahí nadie? Yo sepano. ¿Usted tiene conocimiento de la situación actual del director? Sé que está incapacitado físicamente para estar presente. Esa es la única forma que tengo. Aquí está enfermo, pues, que tiene una atención médica permanente. Un problema no lo sé exactamente, pero eso le ha impedido desempeñar de manera eficiente las tareas o atender las tareas que le fue encomendada.